1. Un niño se quitó su ropa de acólito después de misa. Se puso su ropa para el frío y le dijo al padre, Ok, padrecito, estoy listo. El sacerdote le dijo, ¿Listo para qué? Padre, es hora de salir a repartir nuestros volantes. El sacerdote le respondió, Hijo, hace mucho frío y además está llovinando. El niño miró sorprendido al sacerdote y le dijo, Pero padrecito, la gente necesita saber de Dios aún en los días lluviosos. El sacerdote contestó, Hijo, yo no voy a salir con este tiempo. Con cierta ansiedad, el acólito dijo, Padre, ¿puedo ir yo solo? Por favor. El padre dudó un momento y luego le dijo, Está bien, puedes ir. Aquí tienes los volantes, pero ten cuidado. Gracias, padrecito. Acto seguido, el acólito salió a la lluvia. El niño de 11 años recorrió todas las calles del pueblo, repartiendo los volantes a las personas que veía. Después de dos horas de caminar con frío bajo la lluvia y con su último volante, se detuvo en una esquina esperando ver a alguien a quien darle el último volante. Pero las calles estaban totalmente desiertas. Entonces, se dirigió a la primera casa que vio. Caminó hasta la puerta del frente, tocó el timbre varias veces y esperó. Pero nadie salió. Finalmente, el niño giró para irse, pero algo lo detuvo. El niño volteó nuevamente hacia la puerta y empezó a tocar el timbre y a golpear la puerta fuertemente con los nudillos. Él seguía esperando. Algo lo mantenía ahí, frente a la puerta. Tocó nuevamente el timbre y esta vez la puerta se abrió suavemente. Una señora con una mirada muy triste asomó en el umbral y suavemente le preguntó ¿Qué puedo hacer por ti, hijo? Con unos ojos radiantes y una sonrisa que le cortaba las palabras, el niño dijo Señora, lo siento si la molesté, pero solo quiero decirle que Dios realmente la ama y vine para darle mi último volante que habla sobre Dios y su gran amor. El niño le dio el volante y se marchó. Ella solo le dijo Gracias, hijo, y que Dios te bendiga. El siguiente domingo por la mañana el sacerdote estaba en el púlpito y antes de comenzar la visa preguntó ¿Alguien tiene un testimonio o una anécdota que quiera compartir con nosotros? Suavemente en la fila de atrás de la iglesia una señora mayor se puso de pie cuando empezó a hablar una mirada radiante y gloriosa brotaba de sus ojos Nadie en esta iglesia me conoce Nunca había estado aquí Incluso el domingo pasado aún no creía en Dios Mi esposo murió hace muy poco tiempo y me dejó totalmente sola en este mundo El domingo pasado fue un día particularmente frío y lluvioso y también lo fue en mi corazón Ese día llegué al final del camino ya que no tenía esperanza alguna ni ganas de vivir Entonces tomé una silla y una soga y subí hasta el ático de mi casa Subida en la silla Amarré y aseguré bien un extremo de la soga a una de las vigas del techo y luego puse el otro extremo alrededor de mi cuello Parada en la silla tan sola y con el corazón destrozado estaba a punto de tirarme cuando de repente escuché el timbre de la puerta sonar con insistencia Entonces me dije esperaré un minuto y quien quiera que sea se irá Esperé y esperé pero el timbre de la puerta sonaba cada vez con más insistencia y luego la persona empezó a golpear la puerta con fuerza Entonces me pregunté ¿Quién podrá ser? ¿Jamás alguien toca mi puerta o viene a verme? Me quité la soga del cuello y bajé hasta la puerta mientras el timbre seguía sonando cada vez con mayor insistencia Cuando abrí la puerta no podía creer lo que veía en mis ojos Frente a mi puerta estaba el niño más radiante y angelical que jamás hubiera visto Su sonrisa ¡Oh! Nunca más podré describirla Las palabras que salieron de su boca hicieron que mi corazón muerto hace tanto tiempo volviera a la vida Cuando me dijo con voz de querubín Señora sólo quiero decirle que Dios realmente la ama Cuando aquel angelito desapareció en el frío y la lluvia cerré mi puerta y leí cada palabra del volante Entonces subí al ático para bajar la silla y la soga Ya no las necesitaría más Como ven ahora soy una hija feliz del Señor Como la dirección de la iglesia venía anotada en la parte de atrás del volante hoy vine personalmente a decirle gracias a ese pequeño ángel de Dios que llegó justo a tiempo y de hecho a rescatar mi vida de una eternidad en el infierno En la iglesia todos los asistentes lloraban El sacerdote bajó del púlpito hasta la primera banca del frente donde estaba sentado su acólito Lo tomó en sus brazos y lloró Probablemente la iglesia no volvió a tener un momento más glorioso Dios bendiga tus ojos y tus oídos por oír este mensaje No permitas que este mensaje muera de frío Transmítelo a quien esté pasando por un momento difícil de la vida Y si no también para tener un ejemplo de la bondad de Dios Sincronización